hola a todos yo soy leonardo y esta tarde vamos a ver una herramienta muy fácil de utilizar se trata de la icopy 2.1 que es una herramienta para copiar la información de la batería y la pantalla en los dispositivos iphone en este modelo tenemos dos conectores uno para la batería y otro para las pantallas la herramienta tiene tres botones encendido leer y escribir primero tenemos que conectar la batería y pulsar el botón de leer información entonces con la información memorizada en el aparato conectamos la nueva batería y pulsamos el botón de escribir de esta forma podemos leer la información de una batería original y escribirla en la otra para apagar el dispositivo utilizamos el botón on off con esta herramienta conseguimos que no aparezca estos mensajes en los dispositivos apple en la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos si te ha gustado el vídeo no olvidar el like muchas gracias para escribir la información de una pantalla solo tenemos que cambiar de conector conectamos la pantalla y copiamos la información aquí podemos observar cómo se está guardando la información en el dispositivo conectamos la nueva pantalla y pulsamos escribir podemos observar cómo la información se está escribiendo en la nueva pantalla podemos observar cómo la información se está escribiendo en la nueva pantalla y y y y y y